A mí no me abren de trailers Porque en un trailer nací Las lecciones de mi padre De niño las aprendí A mí no me abren de trailers Porque en un trailer nací Soy Juan, el inolvidable Así me dice la gente Cuando me subo a mi trailer Soy temerario y valiente Soy Juan, el inolvidable Así me dice la gente Yo subo y bajo la sierra Esa sierra de Durango Las curvas yo me las robo Como se baila un guapango El espinazo del diablo A mí me viene muy guango Tengo una novia en San Luis Y dos en mero torreón Soy el trailero feliz Lo digo de corazón Tengo una novia en San Luis Y dos en mero torreón A todos mis compañeros Un saludo muy cordial Por el momento el trailero Aquí se para almorzar Una machaca con huevo Yo subo y bajo la sierra Esa sierra de Durango Las curvas yo me las robo Como se baila un guapango El espinazo del diablo A mí me viene muy guango ¡Gracias!